El Compañero También al lado al compañero Sergio Tenemos a los maridos, diputado provincial, Alfredo López Antonio. Gracias. Antes de comenzar el plazo, queremos agradecer a los dueños de casa, al compañero Orán y al compañero Hongaro, que nos vamos a visitar este lugar, con mucho cariño. Gracias, gracias compañero. Va a comenzar el compañero Antorucho, dirigiéndonos la palabra. Gracias, compañeras y compañeros. Gracias, compañeros. Una vez más, volvemos a juntarnos, todas y todos, en un día tan importante como es el día en que recordamos el natalicio de nuestro querido compañero Néstor Carlos Kirchner. Néstor Carlos Kirchner, Néstor Lópezном ojuan. Néstor Colibre y recuerdos todos los bit. Mi compañeras y compañeros. Es importante remarcar algunas cosas, algunas pocas cosas quiero decir yo, Pero una de ellas tiene que ver con la importancia de que muchos hombres y mujeres jóvenes, muchos chicos y chicas, se hayan incorporado nuevamente a la política a partir de aquel año 2003 en que Néstor Kirchner llegó ahora a la Casa de Gobierno. Cuando Néstor dijo que no dejaba sus convicciones, hizo referencia explícita a un proyecto, hizo referencia explícita a una identidad política que había sido bastandiada, que había sido mancillada y que había sido traicionada por algunos hombres y mujeres que no tenían que ver con los valores y los porqués del nacimiento de aquel movimiento nacional y popular que alumbraba al país en 1945. Por eso, compañeras y compañeros, recordar a Néstor tiene que ver con la reafirmación de la voluntad política transformadora y revolucionaria del peronismo. Hoy es bueno dejarme claro, cuando los dirigentes, por ahí alguno de ellos se confunde y cree que puede hacer y hablar del peronismo en cualquier lado, les decimos, no mi amigo, el peronismo es una sola cosa. A los transmuchados o a los equivocados les decimos, el peronismo está abajo, el peronismo está donde está el pueblo, el peronismo está donde están los trabajadores, el peronismo está donde están los miles de jóvenes que todavía no lograron ser incluidos en esta sociedad en la que todos vivimos. Por eso, compañeras y compañeros, reafirmar la voluntad con el proyecto nacional y popular es recordar a Néstor, es recordar a ese Néstor que dijo en el 2009, compañeros, nos ganaron, por muy poco hemos perdido una elección, pero si vamos a pensar y a buscar los errores, las falencias, los errores y las falencias no son las cosas que hicimos, nuestros errores y nuestras falencias son las cosas que no hicimos. Y por eso, compañeras y compañeros, es que decimos que hay que profundizar el modelo. Y el modelo se profundiza de una sola manera, se profundiza con unidad, con solidaridad y con la organización, se profundiza reivindicando la historia, la mejor historia de los argentinos, la historia de lucha, la historia de Juan Perón y Eva Perón, y la historia de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Aplausos! 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 Amamos la historia, no arraigamos de nuestra historia, pero también somos muy conscientes de la necesidad de que en el presente y en el futuro esa historia siga generando cosas, siga generando hechos y siga siendo la herramienta fundamental de inclusión social, política y cultural en la Argentina. Compañeras y compañeros, que son miles de jóvenes que se incorporan, que son miles de trabajadores que dejaron de ser mano y obra barata para volver a ser trabajadores con una vela social, con la posibilidad de sentirse incluido, con la posibilidad de darle un futuro a sus hijos, deben profundizarse. Nosotros entendemos y reivindicamos como decíamos todo lo conseguido, pero no nos volvimos en los labores, compañeras y compañeros. Nosotros sabemos que falta mucho, falta mucho que hay que seguir peleando, compañeras y compañeros. La batalla de este modelo no será en la superfuntura, fundamentalmente será con un pueblo movilizado, unido y organizado. Por eso es importante el acompañamiento de Cristina esta semana, cuando vaya a la Asamblea Legislativa a hablar de los otros que van este año. Compañeras y compañeros, simplemente me queda decirles, está muy bueno que nos hayamos juntado, como lo hicimos hace unos meses. Está bueno volver a profundizar este compromiso con Néstor y con cada uno de los compañeros que no están. Compañeras y compañeras y compañeros, reivindiquemos como siempre lo hacemos, el rol fundamental de los jóvenes en este proyecto. Y aunque seamos reiterativos, volvamos a decir una vez más que pensamos y queremos nuestra historia, que pensamos y queremos nuestras banderas de soberanía política, de independencia económica, de justicia social y unidad latinoamericana. Como compañeras y compañeros, por sobre todo, nos dejan tranquilos que alguna vez, si alguno de esos mástiles que tienen que sostener esas banderas históricas, se quiebran o se ponen viejos, son miles de los mástiles nuevos, encarnados de tantos jóvenes que se incorporan, día a día el periodismo y el frente para la vida. ¡Gracias!